José, aquí estamos con un nuevo consejo. No me haga mucho la puñeta, que no hay manera. A ver, ¿qué es lo que vamos a hacer? Este te va a joder bastante. Uno de los fallos comunes que hay, pues manipular mucho las muñecas, mover mucho las manos. Yo le doy un poquito de efectito siempre. Vale, y eso lo que hace es que la bola no ruede bien y vaya un poquito moviéndose hasta con efecto, como tú dices, que te gusta. Al billar también me encantaban los efectos. Pero entonces aquí le pego. Entonces lo que vamos a buscar es intentar bloquear la muñeca con un ejercicio que es colocamos el pad como siempre, apuntando, pero en vez de colocar la mano izquierda, la derecha abajo, obvio, agarrar, yo ahí no entro en juego, pero es colocar las palmas juntas, una al lado de la otra, en frente de la otra. De manera que vamos a tener más tensión en la parte de arriba en el pecho y en los hombros y en los antebacos. Para obligarte a mover brazos. Para obligarte a mover los hombros y no tanto las manos. Bueno, 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 no lo has metido. Tienes que practicar. Muy bien. A ver esa, a ver cómo va a ir esa. Te he metido tensión. La tensión la tenía yo aquí. Pero tú tienes un problema respecto al humano normal. Yo soy el caso de un humano normal. Sí. Tú tienes unas manos que parecen palas. Tengo unas manos malas. Vamos a ponerla a unta. Sí, tú fíjate. Mira dónde estamos. Me sacas una falange por mano. Digo, por dedo. Y luego el pad encima que pesa, ¿eh? Sí, el pad pesa. Y yo mi pulso para pandeletas lo tengo ahí, pero bueno. Entonces, vas a tener más tensión. Señores, esto después de tomar una cerveza a mediodía, yo creo que van a tener mejor pulso. No vale, ¿no? El truco no vale. Ahí. Quita, levanta los pulgares. Ahí. Y aprieta lo que es la parte de arriba de la mano, la muñeca. Y ahora trabaja hombros. Balancealo sin miedo. Balancea, balancea. Eso es. Bueno, no está mal para mi edad. A ver. Ahí. Balancea, balancea. Exacto, yo quizá he balanceado menos, ¿vale? Es que me duele, me duele. Pero es bueno balancear, ¿vale? Bueno, es que este pad tiene mucho peso, como me contabas en otro consejo anterior. Ahí. Has trabajado bien con la moneda. Duele, ¿eh? Duele, exacto. Cuando llevas varias bolas, duele. No molesta, sino duele. Pero ahí es donde tenemos que buscar la sensación, ¿vale? Para cuando vayamos a patear, tener siempre buscar la sensación del movimiento y no buscar el impacto de la bola. Sino el movimiento pendular de un lado a otro, ¿vale? Vamos a controlar lo que hemos dicho en otros consejos, ¿no? El tema de la fuerza, el tema del impacto y el tema de la línea. Mil veces y lo van a dominar, no se preocupen. Yo me voy a poner a ello ahora. Volvemos con otro consejo. ¡Gracias! ¡Gracias!